Nena de mi amor Tú eres mi nena, nena yo te digo nena Y nena tú eres mi nena Como una flor representa nena de mi vida Nena de mi amor Como una flor representa nena de mi vida Nena de mi amor Nena yo te digo nena Nena tú eres mi nena Nena yo te digo nena Y nena tú eres mi nena Nena yo te digo nena tú eres mi nena Nena yo te digo nena Nena tú eres mi nena Nena yo te digo nena Y nena tú eres mi nena Nena yo te digo 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 nena Gracias.